Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de webinar a nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA de la Fundación para la Innovación Agraria FIA del Ministerio de Agricultura y de la Universidad de Talca. Agradecemos su presencia hoy en este seminario Determinación de los Requerimientos Hídricos de los Principales Cultivos del País. Hoy presentamos dos iniciativas asociadas, Plataforma Agrícola Satellital para la Determinación de los Requerimientos Hídricos de los Cultivos y Mapa de Evotranspiración de Referencia para Determinar las Necesidades de Riego. Saludamos muy cordialmente a todos quienes nos acompañan esta mañana. El proyecto busca implementar una plataforma agrícola satelital para el monitoreo de la agricultura y la vegetación en Chile, aumentar las fuentes de información para la agricultura y la modernización de las herramientas tecnológicas para la definición de las necesidades de riego en los diferentes sistemas productivos del país. La disponibilidad de información dinámica con alta resolución espacial y temporal de los cultivos permiten transformar la gestión tradicional del riego en sistemas de alta precisión, informados y con el objetivo de mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico. A continuación, quisiéramos invitar al director nacional de IÑA, Pedro Augusto, para que nos entregue sus palabras de bienvenida. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la presentación. También agradecer a todas y todos los presentes en este seminario tan interesante respecto, no es cierto, a la determinación de los requerimientos hídricos de los principales cultivos del país. Yo creo que para ninguno nos deja indiferente la temática de este seminario, dada a todos los acontecimientos que todos conocemos. Quisiera agradecer especialmente a Álvaro Izaguirre, que a través del FIA nos ha apoyado en esta iniciativa, siempre el FIA apoyándonos. También a la Universidad de Talca, a Samuel, realmente le agradecemos mucho el apoyo en esta iniciativa. Me tocó trabajar varios años junto a Álvaro Rojas, cuando él era presidente del Consejo de FIA, y yo era también consejero de FIA hace mucho tiempo, así que lo conozco mucho y me ha tocado trabajar mucho con él. Bueno, la verdad que IÑA, a través de esta plataforma, en conjunto, como decía, con la Universidad de Talca y FIA, están, no es cierto, determinando los requerimientos hídricos de los principales cultivos del país. Además, con una cobertura muy significativa, porque, no es cierto, estamos de Coquimbo hasta la región del Biodío, según el torpeo que me pasó Don Claudio, abarca aproximadamente, no es cierto, un porcentaje muy importante, aproximadamente un 58% de los créditos a nivel nacional. Así que, la verdad es que es muy significativo. Y esto, entonces, lo que nos va a entregar es una metodología estandarizada que permite obtener información para la gestión. O sea, esto no es solamente información que queda ahí en un archivo, sino que es información que es para la gestión. Ante el cambio climático, la sequía profunda que hemos tenido en los últimos años, existe una necesidad imperiosa de aprovechar eficientemente los recursos hídricos. hídricos. Y tanto para el consumo humano como para una demanda creciente de alimentos. Son dos objetivos a veces que se contraponen, pero que tenemos que aprender a convivir con ellos. No cabe la menor duda, y lo ha dicho el Ministerio en muchas ocasiones, y también lo que ha dicho el gobierno del presidente Piñera, el consumo humano es lo más importante. Y por lo tanto, tenemos que trabajar eficientemente estas dos necesidades, consumo humano y cultivos. También esta plataforma y el uso eficiente del agua nos permitirá, ¿no es cierto?, también reducir el impacto negativo que podría tener un mal uso del riego, tanto en el suelo como en las plantas, a nivel de producción y a nivel permanente en el suelo. También es importante que el rango de usuarios que podrían hacer uso de esta información es muy amplio. No se trata solamente de agricultores, se trata, ¿no es cierto?, de asociaciones de regantes, instituciones públicas como el CNR, como INDAP, como la Dirección General de Aguas, etc. Y también, ¿no es cierto?, asociaciones de productores, privados, proveedores de insumos, etc. Así que pensamos que esta podría ser una herramienta muy importante en el uso de la gestión de los agricultores. Además, es de uso gratuito y se encuentran operativas estas plataformas en sus respectivas páginas web. Así que, nada más que felicitar a los investigadores que han desarrollado estas dos herramientas, estas dos plataformas, que esperamos sean de gran utilidad para la agricultura nacional. Gracias, Karina. Muchas gracias, don Pedro, por sus palabras. Agradecemos al Director Nacional de Iña por sus palabras. Para la Fundación para la Innovación Agraria, este proyecto es de suma importancia en el contexto hídrico en el cual nos encontramos. Es por esta razón que ha impulsado estas dos iniciativas, que son el reflejo de un trabajo conjunto entre varias instituciones de la mano de la innovación. A continuación, invitamos al Director Ejecutivo de FIA, don Álvaro Izaguirre. Buenos días, don Álvaro. Hola, muy buenos días. Quiero saludar muy especialmente a don Pedro, a don Samuel Ertega y a todas aquellas personas que nos acompañan, tanto de línea, la Universidad de Atalca, como el mundo agrícola. La verdad que esta es una tremenda, tremenda oportunidad que tenemos los asistentes, así que tenemos que sacarle el jugo al día de hoy. Estamos cerrando el año 2020 con un hito para la agricultura de precisión nacional. Se habilita la implementación de herramientas tecnológicas que permiten a agricultores profesionales del agro de instituciones públicas y privadas contar con información dinámica del desarrollo de los cultivos, así como de la demanda ambiental local. A partir de esta información, es posible firmar de manera exacta, por primera vez en Chile, el consumo hídrico de los cultivos entre las regiones de Coquimbo y Vido Vido, y por tanto, de sus necesidades de riego. Para FIA, contar con esta herramienta es de suma importancia considerando el actual escenario y que ambos proyectos contribuyen a la eficiencia hídrica, específicamente a la estimación de los requerimientos hídricos de los cultivos, algo que para la Fundación está dentro de las prioridades y, por supuesto, del Ministerio de Agricultura. Después de bastante trabajo, hoy estamos conociendo ambas plataformas ya operativas. La determinación de los requerimientos hídricos de los principales cultivos del país es un ejemplo de la colaboración, ya que su operatividad en la práctica se logra gracias al funcionamiento de dos proyectos apoyados por la Fundación para la Innovación Agraria y ejecutados por FIA Chile, por INEA Chile y la Universidad de Tango, pero que también considera la participación de varias entidades de colaboración en este proyecto. Para FIA, en el marco de la agricultura 4.0, la digitalización de la agricultura y la incorporación de tecnologías emergentes es relevante para el sector productivo, ya que podría modificar la manera en cómo se cultiva, produce y distribuyen los alimentos y, por lo tanto, la interacción entre los diferentes agentes dentro de la cadena agroalimentaria. Más aún, cuando la FAO ya señaló que al año 2050 aumentará la población, pero teniendo menos recursos disponibles. La agricultura de precisión responde a una necesidad para un sector productivo que suele ser más tradicional. Según INEA, hoy en día, un gran número de agricultores y usuarios de los recursos hídricos no utilizan una metodología de información ambiental para el cálculo de las necesidades de riego en los cultivos. Así, al momento de aportar el riego, se presentan grandes incertidumbres que pueden generar condiciones de sobre riego o déficit hídricos. De este modo, el problema a solucionar es la alta información para definir el nivel de desarrollo del cultivo, como la demanda del ambiente donde se desarrolla, y de ese modo, definir de manera precisa cuánto y cuándo regal. Por tanto, esta iniciativa es la primera fuente de información abierta de agricultura de precisión para la comunidad en China. En concreto, la superficie bajo monitoreo y entrega de información de este proyecto corresponde a más de 8,5 millones de hectáreas, es decir, más de 176.000 predios, lo que equivale al 58% del total nacional. En esta superficie puede ser supervisado el desarrollo de todo tipo de vegetación, ya sea regada, de secano, natural o forestada, así mismo como disponer de información de la demanda ambiental. Por otro lado, se suma el proceso de capacitación para el uso de ambas plataformas. A la fecha, en el PLAS alcanza aproximadamente 500 personas, y en el caso de la plataforma web, ETO, alrededor de 120 personas. Como ven, es un proyecto muy potente que realmente marca un hito de la agricultura nacional. Es por eso que los invito a que aprovechemos y disfrutemos la sesión a la cual hemos sido convocados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director ejecutivo de FIA. Desde la Universidad de Talca, se trabaja en el proyecto MAPA de evotranspiración aporte los valores de la demanda ambiental. A continuación, quisiéramos invitar a la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, doctora Germín Volk, para que nos pueda entregar sus palabras. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, señores. Álvaro Eizaguirre, director nacional de FIA. Pedro Bustos, director nacional de INEA. Samuel Ortega, director de CITRA, Universidad de Talca. Claudio Balbantín, INEA Intihuasi, investigadores, profesionales, innovadores, agricultores, estudiantes, señoras y señores. En nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, les doy una breve pero cordial bienvenida a este seminario. Apoyamos la colaboración de académicos, investigadores y profesionales que se unen en torno a un tema tan complejo como es el agua en tiempos de escasez hídrica. El tema ha recobrado aún más importancia durante los últimos meses de pandemia, cuando la población chilena y mundial se han enfrentado a un repentino confinamiento con un futuro incierto por temores por el acceso ininterrumpido a alimentos para todos, cereales, legumbres, fruta, hortaliza, manduras y productos agroindustriales. Felicito a las instituciones, los investigadores y profesionales por estas iniciativas y les deseo mucho éxito, una rica discusión e interesante interacción. Gracias. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Y a continuación, para comenzar entonces, iniciaremos con la presentación del Dr. Samuel Ortega, ingeniero agrónomo, Master in Science, PhD de Oregon State University, director del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, quien hoy presentará el proyecto Mapa de la Evotranspiración Transpiración de Referencia para determinar las necesidades de riego. Informamos a todos los asistentes que las preguntas las pueden ir realizando en un costado derecho en el chat, dirigida a todos los panelistas y también a los participantes. Una vez finalizada la presentación del Dr. Samuel, se seleccionarán cinco preguntas, las cuales serán respondidas directamente por el experto. Además, este seminario está siendo grabado, luego estará disponible en la plataforma de YouTube de INEA Chile para que todos ustedes puedan tener acceso nuevamente a la presentación. Muy buenos días, Dr. Samuel, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por asistir. Bueno, agradecemos la asistencia, ¿no es cierto?, de don Álvaro Izaguirre, director nacional de FIA, don Pedro Busto, director nacional de INEA, nuestra decana de Mine Fogel, nuestro estimado amigo Claudio Balbontín y también un especial saludo a nuestro estimado amigo Gabriel Sellés. Lo que vamos a presentar hoy día es determinación de las necesidades de riego en Chile, mapa dinámico de la Evotranspiración de Referencia. Este trabajo fue desarrollado y ejecutado en colaboración con el Dr. Luis Morales de la Universidad de Chile, y el Dr. Camilo Riveros, quien estuvo a cargo de la operación y ejecución del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante. Este proyecto nace, en definitiva, de una colaboración y de un trabajo mancomunado de un grupo de investigadores. Yo creo que en este grupo representa a los principales investigadores de riego en Chile, por la Universidad de Talca, bueno, quien les habla, Camilo Riveros, por la Universidad de Chile, el Dr. Luis Morales, la Universidad de Concepción, el Dr. Luis Lagos, la Universidad Católica, la Dra. Pilar Gil y el Dr. Francisco Mesa, y el INEA, el Dr. Gabriel Sellés, Raúl Ferreira, Claudio Balbontín y Magali Odi, y la Universidad de Arturo Prado, el Dr. Jorge Olave. Aquí quiero hacer una especial mención a Gabriel, Gabriel Sellés, quien fue el impulsor de esta idea, y fue quien en realidad nos llamó y nos convocó para que nos pudiéramos unir y formar este grupo, y de ahí tuvimos una cantidad de conversaciones, lo cual se traduce hoy día en los resultados que vamos a mostrar a todos. Así que yo quiero agradecer a todos los colegas que de alguna u otra forma estuvieron colaborando en este proyecto y creo que esto nos dio las pautas y es que es posible, digamos, hacer un proyecto colaborativo. También quiero agradecer a Maurice Strick, que es ejecutivo de FIA, quien también estuvo activamente participando en esta reunión y dándonos las directrices para poder, ¿no es cierto?, trabajar en forma eficiente. Siguiente, por favor. La justificación. Siguiente, por favor. Bueno, ya yo creo que todos sabemos la problemática que estamos enfrentando hoy día, ¿no es cierto?, con este tema de la mega sequía. Hoy día el mayor factor de crecimiento de la agricultura está dado por la limitación o la escasez hídrica. Todas las proyecciones indican disminución de las precipitaciones en forma importante, 20-40%, eso varía, pero en definitiva vamos a tener una disminución importante en las precipitaciones. Y además, ¿no es cierto?, Chile se ve afectado por la niña, ¿no?, que produce importantes sequías y ha producido pérdidas económicas relevantes. Por lo tanto, hoy día, ya se ha dicho, es por todos lados, el agua juega un rol fundamental y, por lo tanto, la agricultura, ¿no es cierto?, es una de las áreas que consume una gran cantidad de agua, entre 70-80%, y ahí es donde tenemos que desarrollar un trabajo intenso en la eficiencia del uso del agua. Entonces, nos presentan dos desafíos, ya el primer desafío es aumentar la productividad del agua. Hoy día en la literatura y a nivel internacional ya no se habla de hectáreas disponibles, sino que se habla de productividad del agua, es decir, kilos, ¿no es cierto?, de producto agrícola por metro cúbico. Entonces, nuestro desafío es producir más con menos agua. Y lo segundo es cómo nosotros podemos adaptar la agricultura, ¿no es cierto?, a la escasez hídrica. Y yo estoy convencido de que la adaptación está dada por el uso de la tecnología, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, hoy día en Chile tenemos acceso a la tecnología y, en definitiva, uno de los factores importantes también a considerar es que junto al desarrollo de la tecnología tiene que haber un fuerte trabajo de capacitación. Entonces, nosotros, yo pienso particularmente que el éxito de nuestras plataformas y el uso de la plataforma por parte de los agricultores va a estar dado por la capacitación. Así que aquí hay un trabajo enorme, estamos incorporándonos en la agricultura digital, la agricultura 4.0, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que formar nuestros profesionales, ingenieros agrónomos, tenemos que capacitarlos para que podamos hacer un uso más eficiente de la tecnología. La siguiente, por favor. Bueno, yo les quiero mostrar, este es más o menos un sistema, sistema integrado de la gestión hídrica, SIGEC, que nosotros lo desarrollamos en el año 98, bastantes años ya, ¿no es cierto?, 32 años. Nosotros partimos instalando la primera red de estaciones meteorológicas en Chile en el año 94, estoy diciendo un poquito de historia, y, ¿no es cierto?, instalamos este sistema con redes en la zona de Curicó, con redes de estaciones meteorológicas, hicimos programas computacionales y nos encontramos, ¿no es cierto?, y pusimos las estaciones meteorológicas para calcularla por transpiración de referencia. Pero nos encontramos con un gran problema, el coeficiente de cultivo. Ya el coeficiente de cultivo, empezamos a usar los coeficientes de cultivo de la FAO 56 y nos dimos cuenta que estos coeficientes de cultivo no estaban adaptados a las condiciones locales. Por lo tanto, esto ha sido, digamos, un gran problema, y durante estos 30 años que llevo trabajando en riego, nos hemos dedicado a calibrar y corregir coeficientes de cultivo, lo cual resulta, ¿no es cierto?, un poco caro, bastante caro iría yo, y 10 años atrás, más o menos, nos dedicamos a trabajar con la percepción remota, trabajo que va a presentar Claudio, que permite, en cierta medida, también calcular los coeficientes de cultivo. Entonces, la idea de este sistema integral, nosotros tenemos función de la Universidad de Talca, es combinar la transpiración de referencia con la estimación de los coeficientes de cultivo estimados por imágenes satelitales. La siguiente. Bueno, solamente un resultado para que veamos el impacto que puede tener usando bien la tecnología. Estos son resultados que yo he obtenido, que hemos obtenido nosotros en el CITRA, con los trabajos que hemos hecho de transferencia tecnológica, en el cual hemos logrado ahorros de agua que van desde, ustedes pueden ver, de 18 hasta un 57%. Y algo bien importante de mencionar, es que en el fondo se ha ahorrado agua y no se ha afectado los rendimientos. ¿Qué significa esto? Que el agricultor siempre ha tenido la tendencia a aplicar más agua de la que necesitan los cultos. Entonces, aquí vamos a repasar un poco el tema de las estaciones metrológicas. Bueno, las estaciones metrológicas para la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, precipitaciones. ¿No es cierto? Esta es la información que se utiliza para usar el modelo de Pendant-Montif, que es el modelo recomendado por la FAO. El problema que tiene este modelo es que requiere de mucha información y por lo tanto, si nosotros revisamos las estaciones metrológicas a nivel del país, nos vamos a dar cuenta que hay falta de esta información y por lo tanto no podemos aplicar en forma efectiva el modelo de Pendant-Montif. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la idea para que se graben ustedes, ¿no es cierto? Esta es la idea, la ETC, la hemos estudiado en la universidad, evapotranspiración de cultivo, por la evapotranspiración de referencia, que ahí están, ¿no es cierto?, las condiciones de referencia. Siempre pongo fotos de esto para que los usuarios, cuando vayan a usar información, ¿no es cierto?, se fijen bien las condiciones que están en la instalación de las estaciones metrológicas. Yo creo que aquí hay un caso muy, un tema muy importante de la estandarización, ¿no es cierto?, de la estación metrológica, de los requerimientos de instalación, porque de eso depende la calidad de los datos. Entonces, nosotros hemos observado que existe una gran variabilidad en calidad de datos. Y la otra variable, ¿no es cierto?, que es el K-sub-Centro. Entonces, en nuestro proyecto, en ambos proyectos, nosotros nos concentramos en poder trabajar en la IT de referencia. Y, ¿no es cierto?, INEAC, a través de Claudio, con su equipo, Claudio Almontín, se dedicó, ¿no es cierto?, a ver cómo podemos simular los coeficientes de cultivo. La siguiente. Bueno, acá ustedes ven el problema. Aquí tenemos, por ejemplo, la DGA. Tenemos esta figura. Ustedes ven, los puntitos rojos indican la densidad de estaciones metrológicas. Hay bastantes estaciones, 450 estaciones. Pero, sin embargo, muchas de las estaciones meteorológicas de la DGA no tienen las variables para aplicar PEMAS-Montín. Estas tienen, lo que más tienen es temperatura y precipitaciones. Entonces, en definitiva, no podemos aplicar el modelo de PEMAS-Montín. Y también existe la red agroclimática nacional. Ustedes ven que, digamos, en los puntitos rojos hay distintas densidades y falta, digamos, como les dijera yo, completar con más estaciones meteorológicas. Aquí hay un factor muy importante. es, yo creo, que el certificar, ¿no es cierto?, la información que está generando la estación meteorológica. Hay todo un trabajo que desarrollar ahí. Entonces, aquí hay dos, información, que en definitiva nos pusimos a pensar de cómo podíamos sacarle, ¿no es cierto?, provecho y cómo podíamos desarrollar un producto con la información disponible que pudiera generar la evapotranspiración de referencia. La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí tienen, ¿no es cierto?, ustedes un mapa de evapotranspiración. que va desde Coquimbo a Bío Bío. Ustedes ven, lo podemos hacer esto desde, bueno, podemos nosotros sacar la evapotranspiración de toda esta zona. Aquí vemos en el verano, por ejemplo, como en la zona norte, ¿no es cierto?, la evapotranspiración más o menos varía entre 7, 7,5, 8 milímetros y si nos vamos más al sur, la evapotranspiración va disminuyendo. Lo interesante de todo esto es que esto se puede sacar en un tiempo real, ¿ya?, y en definitiva el agricultor puede tener un acceso rápido, ¿no es cierto?, a la información en cualquier lugar que incluye Coquimbo y Dío Bío. La siguiente, por favor. El método, bueno, nosotros, lo que partimos, hicimos nosotros un trabajo de investigación de tres años. Eso es lo interesante también, que esta plataforma, el modelo que integra la plataforma fue un trabajo que desarrollamos con el profesor Luis Morales y Camilo, bueno, y otros investigadores más de la Universidad Católica del Mable, donde trabajamos en la calibración de este modelo que se llama Harvey Sanami, que es un modelo más simple. Este trabajo fue publicado, ¿no es cierto?, en el año 2017 y justo llegó el momento nos presentamos a FIA, presentamos esta idea y fue bien recibida y aquí les voy a presentar la fórmula, que es una fórmula mucho más simple, la siguiente, por favor. Pero yo lo único que quiero que no se fiquen tanto en la fórmula, sino que lo importante es que esta fórmula o esta ecuación usa radiación solar y temperatura del aire. Por lo tanto, al estimar la radiación solar y temperatura del aire nos permite utilizar las estaciones meteorológicas de la DGA que yo les decía o las estaciones que no tienen información completa. ¿Cuál fue el desafío de nosotros? El desafío fue calibrar la ecuación y ahí, ¿no es cierto?, hay un KHS que es el coeficiente que nosotros lo calibramos fundamentalmente para la zona de Talca y ahora estamos haciendo, digamos, y después lo pudimos llevar a, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Lo siguiente, por favor. Aquí, bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? La idea consiste fundamentalmente, ¿no es cierto?, aquí tenemos las estaciones meteorológicas de la red de agroclimática nacional. Todo esto se va, ¿no es cierto?, los datos son recolectados actualmente, los datos, ¿no es cierto?, son recolectados de la RAM en un sistema que esto lo tiene automatizado el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, ellos tienen un sistema que recogen los datos, ellos lo utilizan fundamentalmente para el pronóstico de plagas y lo están tratando para el pronóstico de enfermedades. Conversamos, ¿no es cierto?, con los colegas del SAC y vimos la posibilidad de poder anexarnos al sistema y en el fondo lo que hacemos nosotros es que extraemos los datos que el SAC recolecta y luego después, ¿no es cierto?, los procesamos, esta información se procesa en nuestros sistemas computacionales, se hace la recolección de los datos, se validan los datos y también se hace una corrección de los datos porque muchas veces, ¿no es cierto?, hay errores que suceden por diversas razones y el sistema los va corrigiendo en forma automática y una vez que corregimos los datos en forma automática incorporamos la ecuación que es, bueno, la que acabo de mostrar anteriormente que se ve simple pero en el fondo tampoco es tan simple porque hay que hacer una serie de cálculos, ¿no es cierto?, en el algoritmo y finalmente la idea es poder visualizar esta información, ahí ven ustedes puntitos rojos distintos colores donde se entregan, ¿no es cierto?, las variables climáticas de evapotranspiración, temperatura máxima, temperatura mínima y radiación solar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, y para poder complementar esto y hacer, digamos, porque ustedes vieron que las estaciones meteorológicas, había sectores en que no hay estaciones meteorológicas, usamos el satélite MODIS, ya que este satélite pasa todos los días, con el satélite MODIS se estima la temperatura de superficie y se estira como un índice de vegetación, todo esto se junta con los datos meteorológicos y se hace lo que se llama la espacialización, es decir, nosotros somos capaces con este sistema de estimar la evapotranspiración con una resolución de un kilómetro, eso es lo interesante de un kilómetro, obviamente que aquí, les vuelvo a insistir, hay todo un trabajo intenso de cómputo, bueno, estuvimos trabajando con un grupo de programadores que trabaja con el colega Luis Morales y con una empresa especializada, digamos, en desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, una vez que se hace esta espacialización, se generan mapas a nivel de todo Chile, como les decía yo, temperatura máxima, mínima, radiación solar y evapotranspiración. La siguiente. Aquí ustedes ven las cartografías, aquí ven, por ejemplo, los valores climatológicos de temperatura media mensual con una resolución de un kilómetro. Esta simulación la hicimos del año de 1985 al 2015 y aquí ven, no es cierto, cómo la temperatura va variando a través del año. Estos son valores promedios y tenemos también la radiación solar del año 85 al 2015 desde Coquimbo al Biodío. Aquí hay una cosa muy interesante, estos son los valores agregados. Se nos acercó un grupo de ingenieros que están haciendo prospección para instalar paneles solares y curiosamente ellos necesitan tener, no es cierto, valores de radiación solar para poder distribuir bien los paneles solares y esta información, no es cierto, es bastante valiosa para ellos. Entonces, yo creo que el gran aporte también además de la evapotranspiración de referencia es la información que va a tener el sistema disponible para los agricultores y para los usuarios en tiempo real. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo una cartografía de la evapotranspiración, aquí sacamos un promedio del año 60 al 90 y del año 85 al 2015, ¿no es cierto? Ahí ven ustedes los valores anuales, la evapotranspiración de referencia varía entre mil a dos mil, si nos vamos entre el 85 al 2015, ustedes ven que la evapotranspiración en el norte aumentó, curiosamente, aumentó de mil 400 a mil 600, eso es lo que nos dicen los sistemas, y en todos los pronósticos de cambio climático indican que la evapotranspiración de referencia va a aumentar, o sea, tenemos un problema de aumentar la evapotranspiración de referencia y por otro lado van a disminuir las presidencias. Entonces, esta información también puede servir, de hecho, no puede decir, sirve para hacer estudios agrológicos, estudios a niveles de cuenca, ya entonces, en definitiva, lo más relevante y creo que esto, el aporte adicional del proyecto es, ¿no es cierto?, contar con información climática en línea y que eso permite hacer una serie de estudios adicionales relacionados con el cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo una cartografía de la región del Maule, año 1985 al 2015, ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, en la zona central de Chile, los valores varían entre 1300 a 1300 a 1400 milímetros por año, esto está bastante de acuerdo a lo que indica la literatura, si ustedes se van a la costa, si ustedes se fijan en la costa, la evapotranspiración disminuye a 1000, entre 900 a 1000 milímetros por año. Una cosa muy importante, en Chile efectivamente existe información de evapotranspiración, existen mapas, etcétera, pero todos estos mapas han usado las ecuaciones sin hacer la calibración, eso es lo que quiero yo enfatizar. En este caso, todas estas cartografías que yo les acabo de presentar están basadas en ecuaciones desarrolladas localmente, la ecuación de Harvey-Sanami nosotros la calibramos, por lo tanto, obviamente nosotros esperamos que, o sea, de hecho, sentimos de que las estimaciones de la evapotranspiración están con un buen grado de precisión. La siguiente. Siguiente, y aquí yo le voy a dar paso al colega Camilo Riveros para que explique la plataforma como función, así que Camilo te doy la palabra. Don Samuel, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los equipos de trabajo, a las distintas autoridades, don Álvaro Isoquil, don Pedro Gusto, doctor Almín también, muchas gracias por participar hoy día y por supuesto también buenos días a todos quienes están escuchando este seminario. A continuación yo les voy a presentar en forma breve y en términos bastante generales cómo trabaja la plataforma. Primero que todo ustedes pueden ingresar a www.eto.utalca.cl donde van a poder primero que todo ingresar y solicitar un registro a la plataforma. Cabe destacar que como esto es un proyecto que el resultado de un proyecto que es apoyado por la fundación por FIA es un bien público y por lo tanto su uso no tiene costo alguno. Una vez que ustedes soliciten el registro van a tener que llenar una serie de informaciones básicas como su nombre el correo electrónico y su contraseña y dentro de 24 horas se les contestará autorizando el usuario y por lo tanto ahí ustedes van a poder ingresar a la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a observar primero acá? Primero que todo aparece el mapa del área de estudio que como ya se ha comentado corresponde al área comprendida entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio y en este caso en el mapa en la aplicación ustedes van a poder ver acá lo que me apunta esta flecha roja que corresponde a la capa de evapotranspiración del día previo del día anterior porque el funcionamiento como también se ha mencionado depende de las imágenes satelitales de la NASA que normalmente se están entregando todos los días sin embargo en ocasiones la NASA puede tener algún problema o necesita revisar con mayor detalle la información puede hacer un retraso de esa entrega pero estamos preparados y en el caso de no tener la información de la NASA actualizada nosotros planteamos y presentamos una cartografía histórica como las que ha presentado don Samuel previamente una vez que ustedes habilitan la capa de evapotranspiración ustedes pueden ver acá el área de estudio completa entre Coquimbo y Bio Bio también tenemos la posibilidad de hacer un zoom a la región o actualmente también hacemos zoom a los predios ya es importante que uno pueda hacer consultas a nivel tanto puntuales como a polígonos o sea es decir podemos hacer un mapa podemos marcar un polígono ya sea por ejemplo de un huerto así como también de alguna unidad de riego en particular aquí si se fijan hicimos un zoom a la región del Maule donde ustedes pueden ver que en este caso una vez que se habilita la capa también se habilita la paleta de colores entonces ustedes pueden ver que en este caso la evapotranspiración de referencia estaba aproximadamente entre 2 a 4 milímetros en el momento que se hizo esta captura de pantalla y por otro lado ustedes también tienen una serie de herramientas en este caso la flecha que está ahí apunta específicamente al identificador que nos va a permitir hacer la consulta directamente en un punto ya porque más allá de que nosotros podamos ver el mapa y podamos asociar un nivel de evapotranspiración existe la posibilidad de que uno va y consulta directamente en un punto en el mapa y la plataforma nos va a permitir ver aquí en este caso se hizo la consulta en ese día en particular en ese lugar de la región del Maule la evapotranspiración de referencia fue de 3.68 milímetros pero como esta es una solución tecnológica una herramienta que está pensada para poder ayudar a hacer más eficiente el uso del riego lo pensamos con la capacidad de que el usuario pueda hacer una programación del riego y sabemos que en términos generales la programación del riego al menos se debería hacer entre 5 a 10 días de información hacia atrás por lo tanto junto con saber la evapotranspiración del día previo nosotros podemos consultar una serie de tiempo esta serie de tiempo nos va a dar la posibilidad como se ven ahí como ustedes pueden ver en esta captura que desde el día o momento en que ustedes preguntan van a poder acceder hasta 10 días directamente hacia atrás y junto con ello junto con ver la captura en la pantalla al momento de estar consultando ustedes pueden fácilmente hacer una descarga a Excel a una planilla electrónica y con esta planilla electrónica obviamente ustedes les va a poder hacer la posibilidad de la programación del riego va a ser mucho más fácil sobre todo si tienen un coeficiente de cultivo asociado y aquí bueno ustedes ven la planilla electrónica donde ustedes tienen las fechas en particular y aquí tienen los distintos montos de evapotranspiración de referencia y por lo tanto van dependiendo de cuáles sean los tiempos los cuales ustedes utilicen la cantidad de días para hacer su programación de riego ya sean 5 7 o hasta 10 días les va a poder ser de mucha ayuda así que teniendo los coeficientes de cultivo adecuados para la especie y etapa fenológica del cultivo importante como les decía quienes puedan quienes deseen o quieran ingresar a la plataforma lo pueden hacer generan su inscripción se les va a contestar y de todas formas ustedes pueden hacer pueden realizar contactos acá ayuda.eteo arroba utalca.cl donde vamos a estar junto al equipo de la plataforma respondiendo las distintas consultas o potenciales problemas o también si ustedes quieren hacer algún aporte al respecto por supuesto son todos bienvenidos y también los invitamos ahí a revisar el fanpage de la facultad de ciencias agrarias de la universidad de Talca donde también van a estar pueden recibir información respecto tanto de este proyecto como de otro ok finalmente también obviamente agradecer a la fundación para la innovación agraria que nos va a que nos permitió desarrollar este proyecto a través de el proyecto PIT 2017 0877 y por supuesto también toda la colaboración prestada y que obviamente se mantiene en el servicio agrícola y ganadero en específico de lo que es la sección de inteligencia fitosanitaria que a través de su plataforma y herramienta tecnológica de la red de pronósticos fitosanitarios nos ayuda a poder procesar toda la información de la red agroclimática nacional que es una herramienta bastante muy útil tanto para este proyecto como para lo que ellos hacen en la en la proyección de las de las distintas plagas don Samuel bueno muchas gracias Camilo bueno agradecerle a todos por la asistencia y bueno motivarlo a que nos visiten visiten esta esta este sistema nosotros estamos completamente disponibles el éxito de este proyecto va a depender de su uso de su usabilidad obviamente hay también ciertas limitaciones no es cierto que tenemos que ir trabajando como por ejemplo cuando hay nubosidad cuando hay nube el satélite no lee la información por lo tanto ahí tenemos que ver estamos tratando de ver cómo regeneramos los datos y también a veces no es cierto en Estados Unidos la página web donde extraemos los datos no funciona y a veces no hemos obtenido los datos de las imágenes satelitales así que lo importante para nosotros hoy día es recibir su feedback su input queremos ver cómo ven ustedes la plataforma obviamente que hay ciertos aspectos que mejorar y la idea que esta plataforma esperamos nosotros que en el futuro se transforme en la plataforma para Chile hoy día necesitamos no es cierto una plataforma integral y creo que esta es la primera que está disponible y tenemos bastante expectativa al respecto muchas gracias muchas gracias a don Samuel por su presentación y también a Camilo a continuación entonces vamos con las preguntas que fueron llegando durante su presentación Ana justo consulta ¿el sensor MODIS también lo usa la CONAP? bueno yo les puedo ayudar con eso bueno la verdad como les comentábamos el sensor MODIS o el satélite MODIS es un producto que libera la NASA todos los días y la verdad es que es de uso abierto me parece que la CONAP podría usarlo así como cualquier otra agencia del estado y como lo estamos haciendo nosotros entonces en ese sentido cualquier podríamos estar cualquier otra entidad podría usarlo lo importante es que la información que nosotros estamos dejando acá también es abierta y también la podría usar cualquier institución que la necesitara quiero hacer también una acotación aclarando por ejemplo el MODIS abierto y ustedes también pueden usar las plataformas Lanzas Lanzas 7 Lanzas 8 y probablemente Lanzas 9 que viene que también son gratuitas o sea ustedes tienen acceso a esa información y pueden bajarla sin problema el tema yo creo que el desafío el desafío que hay es cómo transformar esa información en un dato que sea aplicado pero en la parte forestal oye un tremendo potencial un tremendo potencial solamente lo que yo creo que hay que hacer es trabajar en el modelamiento fundamentalmente en el modelamiento y calibrar los modelos yo creo que para aplicarlo para requerimiento hídrico en la parte forestal es llegar y empezar a trabajar y validar los modelos Muchas gracias muchas gracias a los dos por su respuesta y la siguiente pregunta de Carolina Díaz para identificar datos de un campo ¿es posible cargar un polígono o en algún formato SHP o KMZ para acceder a las coordenadas correctas? Bueno actualmente se puede como les decía yo se puede realizar un polígono en forma directa en la plataforma también estamos trabajando y en función de lo que les comentaba don Samuel Ortega estamos mejorando también la plataforma estamos haciendo una serie de pruebas de usabilidad ya que estamos llegando a una versión definitiva y vamos a próximamente se va a habilitar la función para subir archivos KML estos son archivos de tipo de polígono que se hacen en Google Earth o en otras aplicaciones para que sea también más fácil la incorporación de polígonos al sistema Muchas gracias Camilo la siguiente pregunta de Luis Astorga ¿existe algún trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para mejorar el acceso a estas herramientas considerando la mala conectividad en zonas rurales? no no hemos tenido esa comunicación pero yo creo que en el fondo bueno esto abre las posibilidades si esta es una herramienta útil yo creo que tenemos que buscar los mecanismos para poder lograr esa interacción así que bueno a los colegas no es cierto que estén interesados y que vean que podemos ayudar nosotros a mejorar la conectividad o aquí veo por ejemplo un colega pregunta que por qué no llegamos a la zona de la Araucanía bueno es por un tema de recursos pero sin embargo si esto nace la necesidad y la demanda ningún problema de poder extender la plataforma y darle mayor uso nosotros lo que estábamos buscando hoy día es un convenio con las empresas proveedoras de celulares eso es lo que estamos tratando de ver y para que podamos expandir la red y así puedan tener más acceso los usuarios de información muchas gracias don Samuel y vamos con la siguiente pregunta ¿por qué solo se proyectan 10 días? ¿podría pensarse en ampliar más periodos mensuales por ejemplo? bueno como se comentó en principio tratamos de focalizar directamente la entrega de la información pensando en una programación de ahorrío más inmediata sin duda a través de la experiencia y el feedback que hemos tenido con muchos usuarios que ya tienen la plataforma nos hemos dado cuenta que va a ser necesario hacer una mejora respecto de la entrega de la información y obviamente los usuarios van a poder hacer una consulta entre las fechas que ellos estimen conveniente exacto exacto o sea yo creo que el sistema se puede perfectamente modificar y le damos ahora el acceso al usuario para que él determine el periodo de días que quiere bajar la información ese es un tema de programación que no es tampoco muy complejo muchas gracias agradecemos entonces la presentación del doctor Samuel a Camilo por su intervención también y recordamos que las preguntas que quedaron pendientes pueden escribir directamente también en la Universidad de Talca para resolver sus dudas y Camilo nos puede ayudar escribiendo el correo electrónico nuevamente en el chat para que quede disponible para todos ustedes y a continuación entonces quisiéramos continuar con este importante seminario y damos la bienvenida al doctor Claudio Balbontín ingeniero agrónomo maestro en hidrociencias investigador en riego de INEA y Intihuasi quien lidera el proyecto de Plataforma Agrícola Satellital PLAS el doctor Claudio hoy presentará Plataforma Agrícola Satellital para la determinación de los requerimientos hídricos de los cultivos recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y si quedan dudas pendientes también después pueden escribir directamente al investigador Claudio Balbontín buenos días Claudio hola buenos días qué tal primero que nada por supuesto agradecer mucho la asistencia de todas las personas a este webinar y agradecer la presencia de las autoridades del director de FIA del director de INEA de la decana de la universidad estamos muy contentos de la convocatoria que hemos tenido y vamos a empezar con la presentación de la segunda patita que es la parte de la plataforma satelital primero también hacer énfasis tal como lo comentaba Samuel en este grupo de investigadores que trabaja en este proyecto acá tenemos capacidades creo que tenemos una selección chilena de los principales líderes en investigación agrícola en las principales instituciones de investigación agrícola del país que nos hemos reunido en torno a un consorcio de riego y que queremos seguir trabajando juntos en nuestro país somos pocos los especialistas los recursos son siempre escasos y competimos entre nosotros por estas cosas entonces pensamos que este tipo de reuniones de agrupamiento de los especialistas nos conviene y nos potencian en todo aspecto así que nosotros súper contentos de lograr esta reunión y los productos que estamos presentando hoy en día para un poquito hacer una retomar un poco el contexto del proyecto este proyecto tiene el nombre paraguas determinación de los requerimientos hídricos de los principales cultivos y descarga en dos subproyectos que es justamente el proyecto del mapa dinámico que acaban de presentar Samuel Ortega con Camilo Riveros que es el mapa dinámico de la evapotranspiración y por otra parte está la plataforma agrícola satelital los productos de ambos proyectos son por una parte la evapotranspiración de referencia que ya hemos visto que tiene que ver con la demanda del ambiente y por otra parte el índice de vegetación NDVI que es el que nos va a entregar la plataforma que finalmente deriva en un coeficiente de cultivo coeficiente de cultivo es un término estratégico en la definición de las necesidades de riego que junto a la evapotranspiración de referencia que se está proporcionando a partir de las estaciones y de este trabajo que se presenta en estos proyectos permite estimar determinar el riego de una manera precisa y aumentar la eficiencia hídrica finalmente ese es el mensaje que nosotros queremos también poner es cómo logramos imponer o no imponer sino que proponer una metodología estandarizada para la estimación de las necesidades hídricas de los cultivos tal como lo dijo el director al principio nosotros detectamos que hay una falencia tanto de metodologías de marcos conceptuales para definir las necesidades de riego de los cultivos como de información para alimentar estas metodologías hoy en día a través de estos dos proyectos estamos teniendo las fuentes de información apoyados con los avances tecnológicos que es una maravilla lo que estamos obteniendo hoy en día a partir de las imágenes satelitales y de las datos de estaciones meteorológicas para implementar de manera estable y de manera constante y operativa la estimación de las necesidades de riego a partir de estas dos informaciones por eso también pensamos que estos proyectos no son proyectos que nosotros agradecemos muchísimo el cofinanciamiento de FIA y de las fuentes de financiamiento pero estos deberían ser proyectos basales es decir esta manera de mirar el territorio son las herramientas que tienen que estar funcionando de manera basal y continua así como son las estaciones meteorológicas que ya eso funciona de manera continua y rutinaria la manera de mirar el territorio a partir de las imágenes satelitales también debería ser algo rutinario tomando un poco las preguntas anteriores sobre los usuarios los usuarios de estas plataformas y de este tipo de metodología pueden ser todo tipo de institución que trabaje con vegetación forestal agrícola secano ganadero todo lo que tenga que ver con el análisis de la vegetación puede ser visto a través de las plataformas satelitales y evaluado a través de índices de vegetación así que es amplia la cantidad de usuarios es amplia la diversidad de usos que le podemos dar a esta información ok el manejo en este caso nosotros nos hemos concentrado en esta plataforma agrícola satelital en la eficiencia de uso del agua para la agricultura para el riego de cara a las limitantes que estamos enfrentando a partir del cambio climático o de las condiciones naturales en las zonas donde estamos nosotros por ejemplo Ine Intihuasi está en la zona de Coquimbo y Atacama donde los limitantes las limitantes hídricas son importantísimas nosotros acá no tenemos no existe el secano acá si no hay precipitaciones no hay productividad por lo tanto cada gota es súper importante estimar bien su puesta en el riego ¿no es cierto? porque tenemos que alcanzar la máxima productividad del agua entonces este tipo de herramientas que nos permiten aumentar la eficiencia son fundamentales y está basada en esta ecuación que ya mostró Samuel que son estudios que ya hicieron hace mucho tiempo FAO en el año 98 el doctor Richard Allen ya nos comentó cómo deberíamos programar el riego a partir de un término que se llama coeficiente de cultivo que es justamente la capacidad que tiene un cultivo para transpirar frente al otro componente de la ecuación que es la demanda ambiental esto fue propuesto hace mucho tiempo y ellos nos propusieron háganlo a partir de estaciones meteorológicas en los lugares y curvas genéricas que nosotros a través de investigación agrícola hemos definido para los distintos cultivos y están incluidos en esa publicación cuál es la innovación tecnológica que estamos proponiendo a través de este proyecto es el uso de información satelital justamente para definir ese coeficiente cultivo para hacer un monitoreo del despliegue de la vegetación en terreno a través de la plataforma del índice de vegetación de diferencia normalizada en este caso el NDBI y por otra parte la capacidad que tenemos a partir de las estaciones meteorológicas de tener la información pero espacializada no solamente la estación meteorológica en un sitio puntual donde está ubicada sino que cómo interpolamos la información en el territorio de manera a tener un continuo tal como el mapa que ha mostrado Camilo y que ha mostrado Samuel que es la evapotranspiración la demanda ambiental espacializada en el terreno de esta manera nosotros podamos hacer una consulta de cualquier punto entre Coquimbo y Bio Bio y podamos obtener tanto el coeficiente de cultivo el nivel de desarrollo del cultivo es decir su capacidad transpirativa su biomasa que se conoce y por otra parte la demanda ambiental del sitio donde está ese cultivo esa es en muy resumidas cuentas lo que es el proyecto esta es la carátula de la plataforma agrícola satelital que ya tiene puesto el usuario y la contraseña así que se puede acceder solamente hay que apretar el botón ahí que sale acceder es abierta a la comunidad y como ya se ha comentado acá tiene cobertura desde Coquimbo hasta Bio Bio pero nosotros a través de proyectos estamos intentando ampliar pensamos que esta plataforma es una plataforma para todo Chile utilizamos información satelital utilizamos la RAN la red de estaciones meteorológicas de Minagri y otras de la DGA y otras fuentes privadas públicas que están presentes en todo el país entonces perfectamente este tipo de metodología puede o plataforma puede tener la cobertura nacional nosotros hemos incluido ya Atacama en nuestro en la cobertura porque Atacama también está obviamente hace una agricultura importantísimo e inclusive la última imagen que estamos colgando de los satélites llegamos hasta Temuco no solo hasta Bio Bio sino que estamos llegando hasta Temuco entonces calculamos de acuerdo a lo que se ha dicho que tenemos 179.000 predios que pueden ser usuarios de la tecnología que corresponden aproximadamente al 59% pero si incluimos también la Araucanía que ya que alguien por ahí también hacía esa pregunta y yo les digo llegamos hasta Temuco es decir tenemos la mitad de la Araucanía adentro y la incluiremos que no es muy complicado incluirla porque es incluir más escenas de satélites y aumentar un poco la red de cobertura con las estaciones meteorológicas podemos llegar al 80% de la superficie silvio agropecuaria del país y si hablamos solo de cultivos anuales y permanentes frutales y vides en este momento tenemos 924.000 hectáreas un 70% pero incluyendo Araucanía que ya tenemos como les comento pedacitos ahí porque alcanzamos a ver con el satélite estamos llegando a un 91% de la agricultura chilena que puede ser monitoreada a través de estas herramientas en una diversidad ecosistémica que ustedes conocen desde Copiapó donde no hay precipitaciones podríamos decir que no llueve hasta Temuco con precipitaciones de 1100 milímetros así que tenemos un gran despliegue y la información que estamos poniendo para el monitoreo de la agricultura proviene de satélites que son gratuitos y públicos uno del programa el lanzat del programa norteamericano NASA que tiene imágenes cada 16 días con píxeles de 30 metros y los satélites Sentinel-2A y 2B de la ESA que tienen una frecuencia de paso de 10 días pero no pasan el mismo día los dos juntos sino que pasan en tándem y tenemos entonces una imagen a la semana cada 5 días esto es fantástico ya se preguntó también si podía ser MODIS utilizado puede ser utilizado cualquier satélite que sea capaz de darnos la información que nosotros queremos utilizar por ejemplo en este caso el satélite de Landsat tiene un canal térmico que permite estimar la transpiración instantánea de los cultivos y esa es una línea de trabajo que también desarrolla Samuel Ortega y también Octavio Lagos de la Universidad de Concepción que permite estimar también evapotranspiración de cultivo y también hay un programa de también Sentinel europeo que también va a incluir un térmico es decir estamos en una época de oro de los satélites esto va a seguir aumentando la disponibilidad de información de manera exponencial ya vemos todo lo que está pasando con los drones también que tienen cámaras y que también pueden conversar en este tipo de cosas entonces estamos en una edad de oro en la cual va a ser una manera de mirar el territorio lo que tenemos que tener es claro empezar a familiarizarnos con estas tecnologías y empezar a utilizarla estas cosas esta manera de mirar el territorio solamente puede ser internalizado utilizándolo es decir nosotros ya llevamos tiempo en esto sabemos lo que estamos viendo pero los ojos se nos han ido acostumbrando a mirar las cosas de partida desde arriba ubicar campos todo ese tipo de educación es lo que tiene que venir y nosotros estamos trabajando mucho en capacitación con este tipo de plataformas que son muy simples de utilizar eso es lo que nosotros queremos la simplicidad y la operatividad de la teledetección utilizamos índices de vegetación como me han escuchado decir ahora y los índices de vegetación son eso son índices que nos permiten ver la vegetación indicadores que hemos desarrollado a través del trabajo de investigación el mundo científico ha desarrollado indicadores a partir de la radiación que emiten las plantas en este caso en ese diagrama podemos ver que el sol irradia los cultivos y los cultivos entregan una información de vuelta al ambiente que es capturada por los satélites y eso nos permite calcular cuánta vegetación tiene desplegada un cultivo en el terreno y cómo esa vegetación evoluciona a lo largo de la temporada eso es lo que se conoce como temporalidad de la información y es justamente lo que hemos visto en el gráfico anterior del coeficiente de cultivo es decir tenemos valores bajos de este índice de vegetación en el invierno porque no hay vegetación desplegada en los frutales caducifolios y valores altos cuando ha desplegado completamente entonces todos estos son valores agronómicos que van a ser utilizados después en el manejo agronómico y también en la programación del riego ¿no es cierto? bueno y para ver toda esta información nuevamente la tecnología nos acompaña además del marco conceptual que hemos visto del índice de vegetación o lo que nos propone FAO para los coeficientes de cultivo y tenemos plataformas como las que se presentó recién para la evapotranspiración de referencia para hacer consultas y está esta plataforma PLAS que es la plataforma agrícola satelital para hacer las consultas en mapa de los distintos campos y aquí nos acompaña también otro actor de este proyecto que es el doctor Alfonso Calera que pertenece a la Universidad Castilla-La Mancha en el Instituto de Desarrollo Regional él es mi profesor de mi tesis de doctorado nosotros seguimos colaborando fuertemente con España y él está a la vanguardia de los desarrollos en el uso de la teledetección para la agricultura ¿ok? a través de trabajos colaborativos con la universidad hemos avanzado en el desarrollo de esta interfase que ustedes están viendo ahora donde tenemos zonas que podemos hacer consultas tenemos una zona para buscar localidades cualquier localidad entre Atacama y Temuco puede ser buscado en un buscador de palabras clave típico de Google y encontramos por ejemplo en este caso Vicuña Vicuña Chile yo he puesto ahí porque este es el lugar que tengo aquí cerca y rápidamente me lleva al lugar y podemos hacer una consulta ubicar un predio que es de nuestro interés también tenemos otra zona donde están las capas disponibles en esas capas disponibles en este momento tenemos puesto una ETO histórica y va por transpiración promedio desde el 85 hasta el 2015 también elaborada por el grupo de Samuel Ortega y Camilo y Luis Morales que ha presentado anteriormente también tenemos la capa histórica que está disponible en el mapa para hacer la consulta el índice de vegetación como tal puro y el RGB que es una capa de color de imagen normal y un KCB que es el coeficiente cultivo que hemos estado hablando es decir ponemos el NDVI como tal crudo por decirlo así por si alguien quiere usarlo para algo en específico pero además ponemos el coeficiente de cultivo basal estimado a partir de una relación lineal para estimar las necesidades de riego como les he comentado que lo hacemos tenemos también una zona dentro de la plataforma que tiene mapas orientativos para poder movernos por las carreteras para poder llegar al sitio y tenemos la zona central donde están los mapas de visualización de los lugares a donde queremos ir a ver finalmente el campo de interés en este también podemos definir un rango de fechas es decir este proyecto partió en el año 2018 y a partir de enero del 2018 está la serie temporal de imágenes satelitales que nos permite ver en la zona gráfica que tiene la plataforma cómo va evolucionando el índice de vegetación para una consulta por ejemplo ahí hemos hecho una consulta para un parrón un campo yo sé que es un parrón pero es un campo que yo visito y fíjense cómo es la curva de evolución del coeficiente de cultivo para ese parrón año a año tienes el clásico comportamiento de un frutal caducifolio con valores máximos en los meses de diciembre y luego las bajadas hacia la senesencia y ahí podemos ir a través de la experiencia ir colgando información de contexto también podemos poner la capa del índice de vegetación es decir podemos poner un mapa que nos va a dar información ya biofísica y podemos hablar sobre la variabilidad espacial es decir por qué hay sectores del campo que tienen valores más altos y por qué hay sectores del campo que tengan valores más bajos y esas son parte de los análisis agronómicos que nos permite hacer como externalidades además de la eficiencia hídrica nos permite hacer este tipo de análisis de por qué en esa zona el índice de vegetación es más alto que en las zonas de los lados y esas son respuestas que tenemos que ir a buscar a campo y normalmente se relacionan con capacidad de retención de humedad de los suelos por ejemplo que pueden haber otros motivos que pueden haber sales que pueden haber mal funcionamiento del equipo pero nosotros vemos que generalmente el vigor las diferencias de vigor en el campo se refieren principalmente a diferencia de capacidad de retención de humedad en el suelo porque los equipos de riego al final son instalados de manera ingenieril cuadrado inclusive en Chile le llamamos cuarteles a los sectores de riego y entonces todo un polígono que se riega con la misma precipitación del equipo y no necesariamente el suelo tiene esa misma distribución el suelo es caótico por decirlo así tiene series de suelo tiene sectores y eso se ve reflejado después en las plantas y el índice de vegetación es capaz de darnos esa información entonces podemos analizar este tipo de cosas como la variabilidad espacial de los cultivos como les digo somos capaces de hacer esta descripción de la evolución del índice de vegetación en todo el campo a lo largo de la temporada y eso ir asociándolo a distintos estados estados de desarrollo aquí tengo un pequeño un pequeño videíto que les voy a ir comentando acerca de esto la entrada un poquito al sistema ¿no es cierto? cómo cómo se entra al sistema y cómo se van desplegando las capas esta es un un poco una animación fíjense que ahí estamos seleccionando una zona voy a localizar vamos a poner ahí el nombre del lugar donde que tenemos interés de ir a visitar rápidamente el sistema me devuelve las respuestas que es Vicuña llegamos directamente al sitio estamos ahí en la plaza de armas de Vicuña la estamos viendo activamos la capa de satélite para poder ver ya los predios hacemos el zoom al predio de interés que es el que le he mostrado yo en el ejemplo rápidamente podemos ubicar el campo ¿no es cierto? fíjense que ahí lo estamos viendo y seleccionar la capa de consulta del coeficiente de cultivo esto para que ustedes vean que es muy simple la manera en que hacemos estas consultas accedemos al sitio hacemos la consulta y nos aparece por defecto los últimos tres meses de evolución del índice de vegetación pero podemos pedirle que aumente el periodo es decir dame toda la información disponible que tenga y ahí aparece la curvita completa del desarrollo de ese punto podemos también pintar o poner la paleta de colores sobre el sector para que nos muestre cómo está cómo está evolucionando el el cómo cómo varía la la variabilidad espacial que yo les comentaba dentro del predio ahí se ven los distintos colores rangos de desarrollo y eso ya es una información agronómica para ir a ver por qué ocurren estas diferencias y fíjense que ahí hemos hecho una doble consulta en dos sectores del mismo del mismo sector donde las curvas son completamente distintas en lo que quiere decir que hay diferencias en biomasa en desarrollo la vegetación lo cual obviamente estará asociado a niveles productivos distintos entre los dos entre los distintos puntos podemos aprovechar y ir a a otro lugar podemos cambiarnos de lugar es decir mantener esta consulta por ejemplo que hemos hecho ahora y localizar otro sitio como les digo tenemos esta posibilidad que en estos tiempos de pandemia que tenemos problemas de movilidad esta es muy adecuada podríamos decir que estamos en un buen momento muy buen momento tecnológico ir a Copiapó rápidamente fíjense sobre la marcha hemos viajado 600 kilómetros ¿no es cierto? y nos vamos a ubicar en un campo también de uva de mesa en la zona en la zona de Copiapó en la zona norte realmente no sé qué campo es porque como les digo estas son unas pruebas no es un campo en el que yo estoy trabajando pero fíjense que probablemente corresponda a un parón ahí estamos estamos viendo las imágenes de fondo que nos proporciona Google de un sitio y vamos a hacer una consulta en un campo que no tengo no conozco lo estoy haciendo un poquito de manera demo para que ustedes vean la simplicidad y nos devuelve la curva azul que están viendo ustedes fíjense los parrones efectivamente en Copiapó brotan antes entonces aquí tenemos un tema de la temporalidad claramente expresada en el desarrollo de las plantas a diferencia de la curva roja que era el parrón que estábamos mirando acá en la zona de Coquimbo entonces tenemos algo que es súper importante también en la eficiencia hídrica que tiene que ver con la temporalidad del riego la temporalidad en la que ponemos el aporte del riego es decir somos capaces de ver cómo se despliega la vegetación y por lo tanto aportar el riego otro campo en Copiapó este sí lo estamos trabajando nosotros es de la zona de Amolanas y podemos ver esa otra tercera curva fíjense que aún es más temprana que la otra y además tiene valores más largos durante la temporada probablemente una variedad tardía ¿no es cierto? que tiene vegetación hasta el final sobre la cual por lo tanto tenemos que mantener el régimen de manejo del riego porque si aplicamos un riego o menos riego en esa fase probablemente induzcamos un déficit hídrico y no afecte la productividad y así es decir podemos estar haciendo muchas consultas distintos campos en distintas localidades y tener la información y hacer estos viajes como les digo virtuales por decir así en el manejo agronómico como les comento nos da un montón de aplicaciones aparte de la eficiencia hídrica como les digo en esta curva que parece muy que son todos los puntitos corresponden a una pasada al satélite la temporalidad nosotros ya con la experiencia ubicamos ya nos puede dar la brotación claramente vemos cuando el índice de vegetación o el coeficiente de cultivo empieza a aumentar en la brotación del cultivo luego el crecimiento vegetativo y cuando se detiene el crecimiento vegetativo y luego cuando empieza la senesencia la caída de hojas podemos diferenciar entre sistemas de conducción muy similares por ejemplo el agua de mesa con el agua pesquera los dos son conducidos en parrón pero tienen un desarrollo completamente distinto de vegetación y por lo tanto el manejo del riego también tiene que ser distinto y el satélite es capaz de dar esta información hemos visto también que índices de vegetación altos corresponden a altas productividades índice de vegetación bajo corresponden a baja productividad y esto es un poquito obvio porque a más vegetación que tengamos más vamos a transpirar y más fotos fotosíntesis haremos y por lo tanto tendremos mayores niveles productivos podemos identificar también diferencias estos son ejemplos que son cosas que estamos usando diferencia entre variedades las variedades tienen de uva de mesa en este ejemplo tienen distintos comportamientos no todos crecen igual y se comportan igual tienen distintos hábitos y el satélite es capaz de identificar todos esos diferentes hábitos entre las variedades y por lo tanto aumentar la precisión del riego es decir riego de precisión basado en el desarrollo del cultivo acá tenemos por ejemplo como ejemplo la misma variedad pero de distintas edades es decir cuando el cultivo es pequeño tiene poco desarrollo y el índice de vegetación el coeficiente de cultivo es pequeño cuando el cultivo ya está más grande como en la última curva el cuarto año ya tiene un tamaño adulto y puede ser entonces tenemos riego de precisión por edad del cultivo cosas que siempre era difícil cuál es el coeficiente cultivo de una planta joven o de una adulta en este caso el satélite nos va diciendo la verdad del terreno y también tenemos este otro tipo de cosas esta gráfica que si ustedes se fijan la curva negra está un poquito anticipada que corresponden a la variabilidad interanual interanual no tenemos las temporadas no son idénticas una con otra sino que los cultivos brotan antes se desarrollan antes tenemos toda esa variación e inclusive acá en la zona norte o en general en la UAMS se utiliza sean amigas se utilizan reguladores de crecimiento que hacen que las plantas broten o crezcan en distintas épocas nos vamos un poco acomodando también pensando en los mercados bueno el índice de vegetación si hemos aplicado un producto para salir de receso antes el índice de vegetación nos va a contar que efectivamente el cultivo salió antes y por lo tanto podemos ir aplicando el agua en el momento correcto para esa vegetación anterior o más tardía entonces nuevamente es muy fiel el índice de vegetación para seguir el desarrollo de los cultivos y también tenemos un montón de cultivos nuevos sistemas de conducción nuevos tenemos nuevas variedades por ejemplo nosotros en INEA tenemos una variedad nueva la variedad Maylen la INEA Grape One que también tenemos que sacar cartillas de cómo se maneja el riego en estas variedades nuevas pero no tenemos información bueno a través del índice de vegetación ya tenemos algo de información específicamente el coeficiente de cultivo y podemos ir haciendo un asesoramiento en nuevas variedades en nuevos sistemas de conducción en nuevas densidades altas densidades en olivos nosotros también estamos trabajando con olivos para ver cómo esto se refleja en el índice de vegetación y posteriormente en el coeficiente de cultivo el tema que hablábamos recién también de la variabilidad espacial también a través de la plataforma muy simple muy fácil de identificar es decir nos permite identificar zonas dentro del campo que tengan distintos niveles de crecimiento por lo tanto podemos subdividir hacer nueva sectorización estamos hablando de agricultura de precisión esta plataforma es una nueva fuente de información que nos permite implementar marcos conceptuales de la agricultura de precisión eso que escuchamos hablar por todos lados agricultura de precisión y ya vamos en 4.0 pero ¿dónde está? ¿dónde está tangible? ¿dónde yo como usuario como agricultor puedo utilizarlo? bueno esta plataforma estas plataformas están orientadas de manera que sean abiertas para que la gente los pueda utilizar y empiece a ser más eficiente es la definición del manejo agronómico de los cultivos ahí ustedes están viendo dos sectores dos polígonos claramente uno verde y uno naranja nosotros cuando vemos estas cosas lo que hacemos es ir a hacer calicatas a esos dos puntos porque algo está pasando ahí el satélite nos dice mira las plantas están más grandes aquí que allá pero no nos dice lo que está pasando por lo tanto no reemplaza esa supervisión y las cosas que hay que ir a ver a campo ¿ok? que hay suelos delgados que hay suelos arenosos que hay suelos pesados que hay sales que hay mal funcionamiento de los equipos todas esas cosas siguen siendo responsables de nosotros pero tenemos una muy buena aproximación a las necesidades de riego del cultivo estamos haciendo esto que yo les comento que es capacitaciones para que los para que los nuevos los estudiantes los nuevos asesores o los asesores actuales utilicen este tipo de plataformas porque entre más usuarios tengamos mejor podemos hablar con la autoridad para que nos tengamos este financiamiento y esta plataforma que denidad a las instituciones públicas y sea de manera abierta para toda la comunidad los jóvenes son muy empáticos con este tipo de herramientas tenemos la plataforma en este sistema en computador ¿no es cierto? en sistema de computación en página web pero también está la posibilidad en celulares está disponible en aplicaciones para celulares cosa que el celular como está georeferenciado nos permite movernos por los mapas e ir a las zonas de distintos vigores y entonces nos hace mucho más eficientes las visitas podemos capturar pantallas podemos hacer fotos y asociarlas a la geoubicación es decir plantas sectores chicos hacer fotografías para luego hacer informes y también tendremos siempre la curva de desarrollo del cultivo para hacer comparaciones entre distintos sitios del campo hay otras tecnologías de la agricultura 4.0 que también deben entrar porque si ustedes se fijan estamos mirando campos en distintas localidades pero es necesario tener un pie en el campo es decir algo que nos diga qué está ocurriendo realmente ahí y por ejemplo una sonda de humedad puesta en el suelo nos va a terminar de cerrar un círculo tecnológico muy adecuado una red de estaciones meteorológicas datos de la demanda ambiental plataforma agrícola satelital para mirar el desarrollo de las plantas sondas de humedad en suelo para ver cómo se está comportando la humedad cómo se está agotando la humedad en suelo nos da un círculo virtuoso de información que nos sitúa en una eficiencia muy alta en cuanto a la definición de las necesidades de riego bueno eso volver a hacer a reforzar esta capacidad que tenemos de trabajar en equipo los especialistas en riego de Chile en esta foto falta gente pero están abajo sus nombres de todos los colaboradores de este proyecto y les agradezco mucho su presencia hoy día y los invito como les decía a que nos escriban a los correos electrónicos para las capacitaciones porque necesitamos difundir este tipo de tecnologías de manera masiva hay un tutorial en youtube ahí está la dirección web se la podemos hacer llegar por el chat y ahí está mi correo electrónico también en la presentación anterior estaba el correo electrónico de samuel y de camilo para que nos contacten y les hagamos capacitaciones en esta plataforma muchas gracias muchas gracias claudio por la presentación y a continuación entonces vamos con la ronda de preguntas ¿el PLAS también cubre desde la región de Coquimbo hasta Bio Bio? exactamente la plataforma agrícola satelital cubre como lo he comentado ahora desde Atacama hasta Temuco el único comentario al respecto es que en la zona con nubes como ha comentado Samuel podemos tener menos imágenes pero no hay problema porque hay harta disponibilidad de imágenes es decir podemos tener una imagen en la zona de Temuco por ejemplo cada 15 días en cambio acá en Vicuña en la zona del Valle del Elqui tenemos una imagen a la semana es decir tenemos inclusive en algunos momentos acá en la zona de Coquimbo un exceso de imágenes no necesitamos tanto y en la zona sur una cantidad de imágenes perfecta para hacer el monitoreo de los cultivos muchas gracias Claudio y también preguntaron bastante si es posible acceder a capacitaciones del uso de la plataforma somos un grupo de agricultores a lo mejor reforzar cómo pueden acceder a las capacitaciones es que tenemos mucha gente que nos pide capacitaciones así que yo les les propongo que me escriban al correo a mi correo a ese claudio.valbontina arroba inia.cl para la capacitación en la plataforma agrícola satelital para ver el desarrollo de los cultivos que me escriban también pueden escribir a los correos de Samuel Ortega y de Camilo Rivero para tener capacitación en la definición de la demanda ambiental y es la manera la mejor forma también está la página web de INEA que se pueden pueden llegar a hacer las consultas pero quédense escríbanos a ese correo y a esos correos y vamos a formar una lista un formulario de inscripción y vamos haciendo grupos porque también no queremos grupos muy grandes nosotros estamos trabajando más o menos con grupos de 20 30 personas y vamos haciendo grupos entonces inscríbanse y les asignaremos una fecha en la cual les haremos la capacitación a cada grupo Muchas gracias Claudio recordamos el correo de Claudio Balbontín Claudio.balbontina.cl Orlando consulta ¿Cómo buscar un predio con las coordenadas satelitales? Ahí en la plataforma también fíjense que acá arriba a ver si lo están viendo ahí acá donde dice spider en la parte izquierda superior izquierda hay una parte que dice localizar y hay una zona que dice ir a en ese ir a es posible meter coordenadas x, y datum pero es de la de la proyección de google de google spherical mercator esa es la que está utilizando la plataforma así que tienen que guardar esas coordenadas en todo caso localizar por localizar ponen el nombre de la localidad y rápidamente pueden llegar al campo y como tienen estas dos capas del google roadmap pueden ir por la carretera hasta una zona y después cambiarse al satélite de google y ya llegar al campo es muy simple es todo cosa de familiarizarse pero sí con ir a se puede ir por coordenadas gracias claudio la siguiente pregunta cada vez hay más cultivos con coberturas plásticas lógicamente se dificulta o imposibilita el manejo de estas plataformas ¿hay alguna forma de trabajar los satélites en este contexto? es una buena pregunta y sobre una cubierta plástica yo casi diría que no que no tenemos posibilidad de mirar con el satélite lo que esté cubierto por algún elemento plástico casi es más difícil haremos trabajos tal vez de calibración de distintas cubiertas pero veo que no es fácil porque las cubiertas tienen distinta capacidad para absorber los dos componentes este del índice de vegetación del infrarrojo o del rojo entonces pero nosotros por ejemplo hemos visto una vez tenemos la suerte por ejemplo en cítricos que ponen una malla para que no haya polinización donde se atenúa el índice de vegetación y luego quitan la malla y vuelve a aparecer el índice entonces estamos haciendo algunos trabajos para intentar calibrarnos para intentar estimar el nivel de desarrollo de las plantas bajo las mallas en las mallas que tienen más porosidad a lo mejor se podría pero son trabajos hacia futuro muchas gracias Claudia y la siguiente pregunta ¿qué diferencias encontraron entre el caso entregado por la FAO y el entregado por Iña? Pueden haber todo tipo de diferencias pueden haber diferencias para arriba diferencias para abajo es muy interesante porque FAO propone coeficientes de cultivo que fueron desarrollados en uva de mesa en Italia uva de mesa en California manzanos en no sé dónde entonces en qué momento brotan a qué nivel llegan es decir hay un montón de preguntas que te dice es decir ¿cuál es el coeficiente de cultivo de un limonero de tres años? ¿cuál es el coeficiente de cultivo de un limonero de seis? ¿cuál es el coeficiente de cultivo de un limonero que el primer año tuvo déficit y después ya creció bien o se chantó? entonces ahí pueden haber tantas diferencias es decir FAO nos propuso una metodología con la cual hemos trabajado mucho tiempo y que ha sido muy buena para la definición de las necesidades pero hoy en día con los coeficientes de cultivo estimados a partir de imágenes satelitales podemos tener una precisión in situ es decir temporalidad sistemas de conducción edades es decir hemos solucionado algo porque si nosotros pensamos en Chile no existe un método estandarizado para la definición de las necesidades de riego a pesar de que existe pero no está estandarizado y a lo mejor el problema haya sido que no teníamos esta solución tecnológica de poder mirar a través de un índice de vegetación el desarrollo de las plantas y por lo tanto un coeficiente de cultivo hoy en día tenemos esto entonces lo que tenemos que trabajar ahora es afinar esa relación índice de vegetación coeficiente de cultivo nosotros en este caso trabajamos con una relación genérica porque pensamos que eso es la operatividad de la teledetección si nos ponemos a desarrollar relaciones puntuales para cada sitio para cada zona para cada sistema de conducción también perdemos la operatividad trabajamos con una robusta que nos han dado bastante bien en leñosos y trabajamos en otra también en los cultivos anuales donde hay más componentes de evaporación y de esa manera operativizamos y si hay diferencias las terminamos de ver in situ en el campo en cosas que podemos manejar ahí ver la humedad en suelo y tener ahí el tornillito fino el tornillo más grueso lo logramos con la plataforma y las cosas finas terminamos de hacerlas en cada campo en cada situación Muchas gracias Claudia la siguiente pregunta estoy muy de acuerdo con tu visión sobre el financiamiento de este tipo de proyectos consulta ¿qué menciones in situ en campo realizan para ajustar los datos de KTC y KC calculados con la plataforma? Bueno nosotros hacemos el trabajo y también en este grupo se ha hecho de tener información con estaciones micrometeorológicas del flujo de calor latente es decir de la evapotranspiración de los cultivos para tener un valor duro un valor fuerte de terreno para compararlo con las estimaciones que hacemos con los datos del índice de vegetación en esa parte también colabora Samuel Ortega tiene estaciones meteorológicas Octavio Lagos tiene estaciones meteorológicas micrometeorológicas Francisco Mesa también de Universidad Católica también tiene estaciones micrometeorológicas que son datos de terreno a partir de los cuales vamos a hacer las comparaciones con la estimación yo en mi tesis doctoral en España y también otras tesis doctoral también trabajamos con sistemas micrometeorológicos a partir de los cuales sacamos estas relaciones así que esto se está haciendo una validación continua ¿no es cierto? para terminar de reforzarnos pero la mejor evaluación que tenemos son los niveles productivos al final estamos teniendo altos niveles productivos alta productividad del agua tenemos un buen estado hídrico por ejemplo nosotros también medimos la capacidad de intercambio gaseoso de las plantas en esta etapa de validación vamos con equipos sofisticados a medir con qué tasa está transpirando las plantas potenciales hídricos con bomba cholander también evaluamos a ver cuál es el estado hídrico interno a partir del riego que le estamos poniendo y con esa información vamos tomando confianza en que la recomendación a partir del coeficiente de cultivo extraído de un índice de vegetación satelital tiene las plantas en buen nivel estado hídrico y buen nivel productivo muchas gracias claudio la siguiente pregunta según el estado fenológico del desarrollo del cultivo existe alguna relación proporcional entre la demanda hídrica y los grados de días acumulados claro de todas maneras mira es un dato es una cosa súper interesante porque tenemos este este baile de la curva no es cierto que al final los calendarios civiles es decir brota el 15 de septiembre florece en tal fecha tenemos pinta en tal fecha o eventos fenológicos de los distintos cultivos no necesariamente se basan en el reloj en el calendario civil no es por fecha esto es por días grados justamente entonces los días grados nos van a permitir ir proponiendo eventos fenológicos entonces podemos tener un inicio de crecimiento vegetativo visto con el índice de vegetación que será nuestro momento de poner nuestro cronómetro biológico que van a ser los días grados y ir haciendo la sumatoria de días grados para llegar al evento propuesto por ejemplo floración requiere tantos días grados y generalmente el índice de vegetación va a llegar a un punto y ahí normalizamos por los días grados en el fondo utilizamos como normalizador la sumatoria de días grados por ejemplo o la sumatoria de vapotranspiración del cultivo que también será un reloj biológico entonces el índice de vegetación nos permite ir viendo cuál es la tasa de consumo podemos ir acumulando este consumo hídrico a partir del satélite y ir identificando los estados fenológicos en cada momento esto nos servirá para proyectar para gestionar posibles manejos por ejemplo la aplicación de un déficit hídrico es decir lo que también permite esto que es parte de las cosas buenas que tiene es que tenemos una métrica una métrica estandarizada es decir el índice de vegetación es un número un número que puede estar más o menos cerca pero es un número y mis ojos ya no los uso sino que uso los del satélite entonces el satélite me dice un número por otra parte la evapotranspiración de referencia es un número estimado por una estación meteorológica es decir tenemos número con número pasamos a agricultura totalmente digital las necesidades o el consumo hídrico del cultivo está siendo estimado de manera numérica entonces ya se pierde totalmente esto de el ojo a mi ojo o el tufo o yo creo o que sea no esto es así y puede ser replicable en cualquier lugar entonces esa es un poco de las cosas buenas que tiene este sistema y también los diagrados nos permite meter otra métrica es decir estamos transformando digitalizando esta agricultura a valores que nos permitan replicarlo en cualquier lugar de Chile eso es lo interesante por eso que hablamos de una metodología estandarizada para el manejo del riego a lo largo de todo el país y podamos comparar la tasa de transpiración de un manzano en Talca con el que pueda tener en Temuco o un parrón en la zona central con un parrón acá en la zona vicuña bajo una misma métrica muchas gracias Claudia y la última pregunta es cuál es el costo que tiene la aplicación perdón el costo el costo no no la aplicación está abierto esto es abierto como he dicho está puesta el usuario y contraseña se puede acceder de manera abierta a toda la información no tiene ¿es como aplicación para el celular? tampoco hay que descargarlo nomás en el en el App Store o en cualquiera de estos y ahí está y se puede descargar no no tiene un costo perfecto muchas gracias Claudio por la presentación también entonces Mola Ortega quería dar el pase a don Gabriel Sellés quien había participado por parte de IÑA don Gabriel excelente buenos días bueno primero mis disculpas porque yo me metí de puro intruso está perdido en la forma que funcionaba este sumo se ha pedido disculpas por aparecer de esta forma pero la verdad es que recordar cuando empezamos yo creo unos seis años atrás con Samuel Ortega a discutir y a conversar por qué hacíamos trabajos paralelos teniendo competencias complementarias los diferentes investigadores en riego y también discutiendo con Samuel si la mayor parte de las nuevas generaciones que estaban trabajando en riego habían sido de una u otra forma formada por nosotros y que sumar era mucho más que dividir entonces hicimos un largo periplo con Samuel y otros colegas incluyendo Francisco Mesa de la Católica por instituciones públicas y privadas para convencerlos que este era el camino seguido y finalmente tuvimos los buenos oídos del FIA que creyó en la propuesta tuvo la visión también de ver que la agricultura digital sobre todo aplicar los recursos hídricos era lo que lo que venía y lo que era necesario y bueno aquí está el resultado una plataforma satelital que permite obtener la evapotranspiración de referencia en tiempo real la determinación de coeficientes de cultivos y tener herramientas objetivas para la programación y manejo del agua con resultados como los que mostraba Samuel en aumento de la productividad del agua es decir más producción con menos cantidad de recursos hídricos que es un desafío que yo creo que no es menor que es la sustentabilidad de esta plataforma en el tiempo y hacia el futuro eso es entonces yo creo que ese es el desafío que hoy día existe y en la medida yo creo que existan más usuarios desterramientos va a ser más factible lograr que esta plataforma pueda permanecer en el tiempo como un bien público porque la producción de alimentos la economía de recursos de agua la expansión de la frontera productiva la frontera frutícola por ejemplo hacia el sur las restricciones que se están sufriendo hacia el norte requieren de contar con un bien público de apoyo al desarrollo de la agricultura entonces creo que ha sido una bonita experiencia también para los que hemos sido investigadores también ha sido una buena lección de humildad para poder trabajar mancomunadamente olvidándonos un poco de los egos personales y también hay ventajas para uno como profesional hoy día yo soy un usuario bastante asigo de estas plataformas en todo lo que es mi mi nueva actividad después de haberme retirado del instituto entonces lo que yo le digo a los colegas que están asistiendo a los 101 personas que llegaron a estar presentes en esta plataforma que la usen que demanden a los colegas la formación el uso porque va a ser la única forma que aseguremos que esta herramienta permanezca en el tiempo porque va a ser cada vez más necesaria entonces yo le agradezco al FIA por haber creído en esta iniciativa haber tenido esa visión le agradezco a los colegas y a las autoridades de las instituciones participantes en la elaboración de este proyecto que tuvieron fe en sus investigadores y creyeron que sumar era mejor que competir y ojalá que sea un modelo a seguir en el futuro eso es un poco lo que yo podría agregar muchas gracias don Gabriel por sus palabras recordamos a todos los asistentes por favor responde la encuesta de satisfacción el link fue dejado en un costado en el chat también le llegará a su correo electrónico esto nos ayudará para futuras presentaciones poder ir preparando temas que sean de su interés agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy al director ejecutivo de FIA al director nacional de INEA director regional de INEA ha sido Nelgardo Díaz Camilo la decana de la universidad a Claudio Balbontina a don Samuel Ortega y a todos los asistentes que nos acompañaron desde distintas regiones de nuestro país y así damos por terminado el seminario de determinación de los requerimientos principales cultivos del país y los invitamos a estar atentos a los talleres de capacitación que se impartirán en el marco de las actividades del proyecto así mismo los invitamos a que visiten nuestra página web www.inia.cdx donde podrán conocer todas las actividades que INEA tiene preparado para ustedes a lo largo de Chile también que nos sigan en nuestras redes sociales en nuestra fanpage de Facebook INEA Intiguasi en nuestro Twitter INEA-intiguasi donde podrán conocer futuras capacitaciones y herramientas y herramientas y tecnologías que estarán preparadas por ustedes agradecemos nuevamente a los expositores muy interesante llegan excelentes comentarios a través del chat un gran aporte para el país un real aporte para nuestro país muy interesante todo muchas gracias recordamos también que el video posteriormente va a estar disponible en la página web en el YouTube de INEA Chile en el canal de YouTube para que lo puedan tener nuevamente muchas gracias a todos los participantes y a los expositores que tengan una excelente tarde ok muchas gracias nos vemos Álvaro hasta luego gracias hasta luego chao Pedro chao 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 amigo Gabriel cuídate cuídate Gabriel chao 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 chao